Yolo K Tú vas a caecho y soy machinado puro payaso Dice, dice Quería decir Si yo soy para Yolo K Covanta hasta la tarde y creen mío y es un panco de roca Dale Corte Lé Dale, dale Corte Lé Dale, dale, dale Corte Lé Que te vas por Palo Frey Dale Corte Lé Dale, dale, dale Corte Lé Dale, dale, dale Corte Lé que te mando al palo flight day. Dale corte en este premio en monfilis, un sitio en el barrio que vivimos filis. En el vivo, mi mundo y nos meten con Willy, hacemos un chelando en la calle. Dale corte, le vamos a bailar mando, un lado de la ley, un turista que está cerrando, que sigo siendo rey. Tranquilo, se juntaron todos los bandidos, poniéndole bueno, puro corte flight, pa' la calle, que esto lo hicimos. Zumbamos el rimo certero, el ritmo y con mis compañeros. Dímelo, yo te traigo en desatada con pastillas y con pilas de cuero. Son niños que andamos en la cumbia, femenos, chaquetas, columbias, con ropa exclusiva en la mea nave, disfrutando fama rotunda. ¡Hola! Que el que diga que pido, que ese pez que ataco, que aquí estamos los blinders, que gritamos pa' casarte. Que el que diga que pido, que ese pez que ataco, que aquí estamos los blinders, ¡eh! Sí dice entre gubudicolitas colega correc 억pe el cryscolet Dele, 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 Dele Coteles, dele, Dele Coteles, dele, 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 Koh Ter私, que me mandor pa' consultants. ¡Yo, yo! Dele, Dele Estbaté. ¡Dele Ecoteles, dele, 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 Coteles, dele, Dele, Dele I uncoteles, dele, 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 Que te mandor pa'ls los Flytes. ¡Oye! ¡En culo! ¡Dele! ¡Dele! ¡Cotele! ¡Que te mambo es pa' los flighting! ¡Dele! ¡Cotele! ¡Dele! ¡Dele! ¡Cotele! ¡Dele! ¡Dele! ¡Cotele! ¡Que te mambo es pa' los flighting! Llamando el mundo, jugándome el beso, a cientos millones pa' que lo contesto, de la pobla me adoran por eso, sencillo un saludo a mis panas preso. ¡Que te mambo es pa' los flighting! ¡Dele! ¡Cotele! ¡Cotele! ¡Dele! ¡Cotele! 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 ¡Puro payaso! ¡Vamos!